Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención a esta noticia, Interior impulsó la detención de Nacho Cano al saber que la UCO registraría la sede del hermano de Sánchez. Atención a esta noticia. Señor Marcos de Quinto, ¿cómo está usted? Muy bien, Jesús Ángel, muy bien. A esas hemos llegado, hasta eso hemos llegado, que bueno, que Pedro Sánchez prepara detenciones ad hoc, presuntamente para ocultar la basura de su familia. La basura que, no la basura de su familia, sino la basura que afecta a su familia. Que me entiendan bien. Estamos, Jesús Ángel, de verdad viviendo el preludio del nuevo régimen este liberticida que trata de imponernos Pedro Sánchez. Entonces, lo que es habitual en la Cuba o en la Venezuela, que tanto defiende este gobierno y, por cierto, su adelantado Zapatero, pues parece que quieren que sea también lo habitual aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es un poco lo que estabas diciendo. Pues que Sánchez, a través de su brazo armado de Marlaska, pues ha pretendido cometer un asesinato civil en la figura de Nacho Cano, pues para desviar la atención de los españoles de las corruptelas de su esposa Begoña, que tanto tratáis en el programa. Pero lo que parece es que, afortunadamente, que el tiro les va a salir por la culata. Porque lo que creo es que no han contado ha sido con la rapidez y la firmeza de la respuesta de Nacho Cano y de su equipo asesor. Y lo que creo que es importante, digo, para la audiencia es entender lo que ha sucedido. Porque, aparentemente, estos jóvenes artistas que forman parte del musical de Malinche, bueno, que están dirigidos por Nacho Cano, pues han estado siendo objeto de seguimiento por parte de la policía. Y días después, varios agentes irrumpieron en los ensayos y se los llevaron sin informarles en ningún momento de la razón de su detención. Porque ellos, en principio, no estaban acusados de nada, pero fueron detenidos. Y durante diez horas fueron intimidados, coaccionados, les decían que serían deportados. También les mentían, diciendo que debían de tener determinado dinero en las cuentas bancarias para poder seguir en España. Y presiones de este tipo, con el fin, simplemente, de que declararan falsedades sobre Nacho Cano. El objetivo de estos agentes, pues, era, de alguna manera, eso, inducir testimonio de que Nacho se había aprovechado, pues, de las bailarinas y de las cantantes. Y les preguntaban cosas como, se te acerca, te toca y cosas de este tipo. No solo esto, sino además, les arrebataron sus teléfonos móviles, violando, por supuesto, su intimidad, cuando supuestamente esta gente eran supuestas víctimas para la policía. Pero el trato que les estaban haciendo era casi como si fueran ellos criminales para presionarles y sacar, de nuevo, falsos testimonios. Hay otro tema curioso. Algún policía, posteriormente, ya quedándose con los teléfonos de estos jóvenes artistas, pues, tuvo la cara dura luego de enviar mensajes a alguna de las chicas, pues, para ver si salía con ella y esto. Es decir, esto es absurda. Perdón, perdón, perdón. Repita, repita usted eso. Lo que te estoy comentando, algún policía, posteriormente, una vez hecho con los teléfonos de algunos de estos artistas, tuvo la cara dura de enviar algunos mensajes a alguna de las chicas, como para salir con ella, etc. Y esto, por supuesto, se hablará y estará allí. Esto, posiblemente, es una noticia que no se conoce mucho. Esto es una exclusiva. Sí, bueno, de hecho, Juan Carlos Girauta, en la columna que ha escrito esta mañana, está comentando este dato. Y es un dato de primera mano. También, muy interesante, la policía también interrogó a una menor de nacionalidad española, que es hija de un conocido mío, que estaba allí, sin presencia de sus padres. Y esto es un tremendo escándalo, estar interrogando a una niña de 15 años sin la presencia de sus padres. Luego, las transcripciones de estas declaraciones, hechas de esta manera tan irregular por parte de la policía, fueron alteradas. Cuando se las dieron a firmar, resulta que eran declaraciones que no decían lo que habían dicho estas personas. Y, bueno, dicho esto y sucedido esto, pues días después solicitan a Nacho Cano que se presente en la comisaría. Le llaman y dicen, por favor, ¿puede usted venir a la comisaría? Ya Nacho estaba informado de lo que había pasado precedentemente con estos jóvenes. Y Nacho se presenta en la comisaría por su propia voluntad. Pero, para sorpresa de Nacho, cuando llega a la comisaría, en un momento determinado dicen, estás detenido para abrirle la ficha, para que coloque el pulgar y coger su huella dactilar y hacerle una foto. Y una vez que le hacen eso, le sueltan. Dicen, no, ya no está usted detenido, pero simplemente lo han hecho para hacerle ficha policial e inmediatamente pasar esa noticia al país y a la SER, para que den la noticia de que Nacho Cano ha sido detenido. Esto es absolutamente corrupción. Esto es lo que te decía, esto es un régimen cubano-venezolano, pero, lógicamente, son estos policías, porque no es la policía, que esto es muy importante remarcarlo. Porque los policías que hacen esto, primero son policías que en ningún momento cumplen con los protocolos de la policía. Curiosamente, antes creo que lo ha dicho uno de los tertulianos que tienes, una comisaría de distrito, concretamente la de Leganitos, no está facultada para llevar supuestos delitos contra seres humanos. Eso lo lleva la brigada de extranjería. Luego, Marlaska, lo que pasa es que da estas instrucciones, probablemente, para que lo hagan unos policías afines a ellos, porque, ya te digo, el escándalo es tremendo dentro de la policía, cuando ellos mismos se están dando cuenta de que se están alterando todos los protocolos, precisamente porque hay esa policía de Marlaska afín a él para hacer este tipo de trabajos sucios. Este operativo ha sido llevado por el comisario Alberto Carva, que es un comisario conocido por su actuación, entre otras cosas, de la detención de Rafael Amargo, que además fue una actuación que fue censurada posteriormente por la justicia. Y también este Alberto Carva, si recordáis el caso de la doctora Elisa Pinto, que era una dermatóloga que fue amenazada y fue apuñalada por encargo por el propio comisario Villarejo, pues este comisario Carva se intervino unos mensajes que se habían pasado él con el propio encargante del trabajo, quien se supone que encargó el trabajo, diciéndole este partido lo vamos a ganar. Ahora, luego, conclusiones. Esto yo creo que es un aviso a todos por parte de Sánchez y de su régimen que trata de instaurar aquí, más o menos diciendo que todos los afectos a ese nuevo régimen que él pretende tener en nuestro país, pues bueno, sin seguir por supuesto los pasos de la Constitución, pues diciendo a la gente como nos seáis incómodos vamos a ir a por vosotros. Y bueno, y este es un atropello que no es que vaya ya solo contra Nacho Cano, que es un artista de los pocos que no ha comulgado con el discurso hegemónico del mundo izquierdista de la cultura, sino de paso también contra Isabel Díaz Ayuso. Luego, lo que hay que hacer en estos momentos es estar todos unidos, no tener miedo y denunciar esto. Yo creo que ha sido espectacular la reacción, la rápida reacción, porque lógicamente es muy intimidatorio cuando te suceden estas cosas, pero la rápida reacción de Nacho Cano de hacer la querella contra esta actuación policial, que yo creo que viene a limpiar el nombre de la policía, porque creo que es la propia policía la más interesada en saber que esta gente que está actuando de esta manera mafiosa, porque es una manera mafiosa de actuación, pues hay que denunciarlo y bueno, y hay que impedirlo, porque nosotros no queremos vivir en un país donde determinada gente trate de causar o de intimidar a los ciudadanos honrados. Pues señor Marcos de Quinto, como siempre, un placer tenerle aquí y muchísimas gracias por esa exclusiva de los... que los propios policías quisieran ligar con las chicas a las cuales se habían intentado incluso condicionar el testimonio. Esto ya es el colmo de los colmos. Esa información de primera mano y me remito a la columna que hoy publicó Juan Carlos Girauta sobre ello. Y bueno, supongo que habrá más, pero es absolutamente vergonzoso que resulte que se esté acusando de una cosa Nacho Cano y esa misma policía ya está ahí tratando de hacer lo que supuestamente estaban persiguiendo. Pues un fuerte abrazo, don Marcos. Cuídese mucho. A vosotros. Hasta luego. Es que ya no va a ser la policía de la porra, sino la policía babosa, ¿no? De Marlascones, porque es que ya es el colmo de los colmos. Realmente es bochornoso. El otro día, hace un par de semanas, llega a mí, no sé ni cómo, bueno, fue a través de Instagram, pero no estoy seguro, de un matrimonio que estando recién llegado a Menorca, aparca en una asociera al lado de una furgoneta y de pronto, dos minutos después, se ve el matrimonio. Bueno, ella no estaba en ese momento en el coche, el marido se ve con una pistola en la sien, porque era policía secreta y el tipo dijo, usted, usted ve, o sea, yo no tengo, identifíquese, y entonces yo le haré caso en función de tal, estoy en una asociera, en un espacio público, he aparcado aquí, estoy esperando a mi mujer, bueno, o sea, con unos modales de policía bolivariana, cubana, venezolana, norcoreana, intolerable. Y esto, hombre, yo ya no soy ningún chaval, yo esto no lo había visto jamás en la democracia española. Y eso trae causa de que tenemos a un dictador en la Moncloa y a un ministro del Interior que es el brazo armado del dictador. Voy a leerlos, ya lo ha adelantado el señor Marco de Quinto, dice, el comisario al que señala Nacho Cano ya fue acusado del montaje policial en el escándalo de Villarejo y López, Madrid. O sea, este señor, este comisario, al parecer, de qué hasta le viene el galgo. O sea, que no es la primera vez que prepara una de estas. Yo, es que hay un momento en el que uno, esto ya te supera. A veces leía un libro de unas memorias de un... no voy a decir el nombre, pero que hablaba un poco de la corrupción que había en la cuestión interior española y tuve que dejar de leerlo. O sea, tuve que dejar de leerlo porque era abrumado, era verdaderamente pavoroso. Entonces, es decir, bueno, ante eso yo es que tampoco puedo hacer mucho. Pero yo creo que esto que acaban de hacer con Nacho Cano, al cual conocimos, podremos así en su momento, es un mensaje que tiene mucho que ver además con este otro aldabonazo que quiere dar Sánchez en el mes de julio. La ley de calidad democrática. No, creo que es la ley o el plan de calidad democrática. Que es precisamente ese enfoque trasladado y convertido en norma, es decir, como la ley de los gángsters, pasada limpio, para someternos también a nosotros, a los que escribimos o trabajamos en los medios de información. Es decir, yo creo que con Nacho Cano nos están lanzando un mensaje también que tiene que ver con ese plan de calidad democrática que, es decir, empieza a dar mucho miedo porque a mí Pedro Sánchez y el Partido Socialista me recuerdan mucho al régimen soviético, sobre todo de la República Democrática Alemana y todo esto. Y cuanto más utilizan la palabra democrático o democrática, menos democrático y más peligroso es lo que van a hacer. Entonces, yo creo que habría que, es decir, alguien de la policía, algún mando de la policía, tiene, tendría que, o asuntos internos o lo que sea, investigar a ese comisario, investigar lo sucedido en la comisaría y desde luego dar cuenta, no sólo al afectado o a los afectados, sino a todos los españoles de lo que, de qué está pasando en ese puchitín. Lo que sucedió ayer, porque es que, voy a leer ya la última noticia, dice, la policía política de Marlaska, atención, la policía política de Marlaska lanza un mensaje de miedo contra toda la población. Es que esa es la realidad, o sea, lo vimos en Ferrat, cómo los aporreaban. Este comisario también es el que llevaba a los calvos estos, con las extensibles, aporrear a los patriotas que se manifestaban en Ferrat. A las señoras que estaban rezando. A las señoras que estaban rezando, a los señores mayores. Este es el comisario que lanzaba esto. Esto no puede ser así, o sea, estamos perdiendo calidad democrática, no. Es que estamos, ya hay una degeneración democrática sin precedentes. Sí, pero al final, lo que vemos, lógicamente, es que este comisario está a las órdenes del señor Marlaska, que no podemos olvidar que el señor Marlaska fue juez de la audiencia nacional, ¿no? Y antaño, hace años, que luchaba contra el terrorismo, lógicamente, de ETA, pero parece que ya se le ha olvidado. Es decir, todo eso que hizo bueno en su momento cuando estaba como juez de la audiencia nacional se le ha olvidado y parece que ahora está aplicando todas las decisiones que le manda su jefe, en este caso, Pedro Sánchez, para tener bien controlados a todos los que van en contra de él, ¿no? Entonces, el comisario este, Alberto Carva, que bien decía Marcos de Quinto, es un personaje de mucho cuidado. Yo estaba leyendo, precisamente, las informaciones que salían de cómo, en este caso, la dermatóloga que la habían apuñalado, la había acusado de amenazas, de acoso al comisario este, que yo no sé por qué no se investigó, o sea, por qué la justicia ahí no hizo nada. Es pericuetos del país. Es que empiezas a analizar cosas y dices, o sea, es curioso, ¿no? Igual que lo de Nachocano. Es decir, van contra Nachocano y no van, o sea, van a detenerle y no detienen a muchos delincuentes que están vagando tranquilamente por este país, que son, que realmente están, han cometido delitos graves y tenían que estar expulsados a esa gente de este país. Y luego, nos vamos a dar las manos a la cabeza cuando esa gente vuelva a delinquir y entonces ya sí que se le mete a la cárcel. O sea, es decir, hemos visto... Mafías de carteristas del Metro de Madrid y de Barcelona. Son todos extranjeros que deberían estar expulsados, perfectamente fichados por la policía. Se sabe qué tipo de mafías son, si son las mafias de aquí, en qué líneas operan. Y ahí están. Ahí están robando todos los días a los que van a trabajar o a los turistas o a la gente que le han quitado el coche y encima ha tenido que coger el transporte público, que además es inseguro. Claro, sí, sí. Es que son decisiones, al final, políticas. Es decir, que va a encontrar un empresario que está creando empleo en Madrid, en España, lógicamente, como Nacho Cano. Pero claro, como es de la cuerda, en este caso, de Isabel Díaz Ayuso, que va en contra de Pedro Sánchez, pues vamos a ver dónde podemos, porque seguramente le han hecho una investigación. Es decir, al final ellos, estoy convencido, tendrán una lista de los que están a favor de Isabel Díaz Ayuso. Han dicho, oye, vamos a investigar, a ver qué podemos rascar de aquí, precisamente para sacar titulares en prensa e intentar de alguna manera ocultar todo lo que está pasando en relación a la familia de Pedro Sánchez. La máquina del fango. Ellos son una máquina del fango tremenda. Efectivamente, todo es claro. Y de violencia política, esto es violencia política. Que todos los que, en este caso, además me hacía gracia el otro día José Manuel Soto decía en Twitter, no, no, no eres el único, le decía, en este caso a Nacho Cano, como diciendo, yo no soy, yo también soy un poco, o sea, que se ande con mucho cuidado también José Manuel Soto, porque a ver si van a encontrar él también ahora, precisamente, y van a buscarle las vueltas, a ver qué le pueden... Lo dejan sin trabajo. Sí, sí, a ver qué le pueden buscar, ¿no? Es decir... Lo han dejado sin trabajo, de hecho, ha decidido retirarse un poquito, porque a raíz de la escandalera, pues, se le han caído muchísimos contratos. Por supuesto, nunca ha trabajado en una administración que fuera de Partido Socialista. Esto es así. A mí me gustaría saber, que vemos todas las semanas, de vez en cuando, en fin, con menos frecuencia de la conducta, pero un alijo brutal, siempre el más importante de la historia, ¿no? Lo habéis dado cuenta siempre, pero nunca caen los narcotraficantes. No me refiero al trapicheado, al desgraciado, ¿eh? Que saca para seguir consumiendo. No cae ni uno. Y le metemos mano a Nacho Cano, que es un tipo que, vamos, que se le conoce hasta debajo de una manta, en fin. Y parece ser que esos inmigrantes presuntamente ilegales, que son mexicanos, que están aprendiendo el oficio para hacer malinche allí, son muy peligrosos. Los que entran por Ceuta, por Menilla, por los cayucos, en las costas canarias, esos no son peligrosos. Y los que ahora mismo están en narcopisos, vendiendo droga y todo eso, parece que eso ahí... Eso no es peligroso. Sí, sí, es peligroso. Entonces, lógicamente, estamos en una perversión abrumadora de nuestro Estado de Derecho, donde la gente, insisto, es un discurso que me gusta repetir, independientemente de lo que hayas votado, seas un chapote o no, te va a costar la libertad, la que tengas, la poca o la mucha, la que quieras tener. Tus usos, tus costumbres, tus rutinas, aquello que te gusta hacer, te lo van a impedir. Ponte en pie. O te van a dejar, pero con el riesgo que en el momento da. No, claro. Te lleven por delante. Eso es. Y vamos a... En fin, la comisaría de Leganitos la han convertido durante unas horas en una checa del Partido Socialista Oroespañol. Del peor. Porque ha habido épocas mejores. Sí, ha habido épocas mejores, pero tampoco te creas tú que... Comparado con esto, casi todo lo previo ha sido mejor. Corcuera, el de la pata en la puerta, un héroe nacional al lado de Marlaska. Bueno, es que Marlaska es... Y bueno... Luis Roldán, una hermana de la caridad al lado de lo que hay ahora. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Claro, es que tenemos unos narcoterroristas instalados. Pero, ¿qué tendrá el sanchismo o el sistema o lo que sea? ¿Corrupción en Estado puro? No, no, pero es decir, Marlaska, un juez que había su meritorio en la cuestión del terrorismo y tal, ¿verdad? De repente se convierte en un... ¿Que hay que pagar el casoplón del escorial? En un... Eso. ¿A 1.3 kilos? Pero, Marlaska, pero por ejemplo Escrivá, que estaba en la igreja y que el hombre hacía sus cosas... La erótica del poder, don Javier. Ha acabado, ha acabado, degradándose al punto de tener que hacer un bono. Podrido. Ideando un bono porno para vigilar a los adultos que entran en Internet. Don Jesús, ¿qué ha sido de la candidata del PSOE a las europeas? Ha desaparecido. Ha desaparecido. No ha tomado posesión de su acta. Ni un titular en este país. ¿Qué ha pasado con Teresita? Que... Que la... Era poca cosa para ella. Es un galgo. No, no, es un galgo. Es una liebre. Te la sueltan en la carrera. Hace la campaña. Y tiene apañado, hace no se sabe cuánto, ser no sé qué de la Agencia Internacional de la Energía. Nadie ha dicho nada. Pero nadie es... Nadie. Es que lo está buscando y hay una reseña en Grupa Press que además hay que pagar. Para poderlo leer. No, no. En The Objective publicamos el tema. Sí, perdón. Sí, sí. Ahí... No damos abasto. Os leo mucho. Os leo mucho, pero eso no lo leí. No, no, sí, sí. Lo que pasa es que es tanto que no damos abasto. No, claro, claro, claro. Es abrumador. Es decir, es que entra la porquería a una velocidad y tienes que además contrastarle y además es abrumador. Pues vamos a darle a todos los amigos un buen consejo. Un buen consejo para todos aquellos que tengan colesterol. Pues por lo menos tenemos la solución al colesterol. No todo va a ser malo. No todo va a ser la pocilga de Sánchez. Dime Col. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificados. Como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Dime Col. Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dime Col. Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Amigos, se nos acabó el tiempo. Señor Sánchez, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Un placer, como siempre. Doctor, un placer tenerle aquí, señor Jara. Seguimos on fire. Señor Menegas, encantado de tenerle. Que no damos abasto. No damos abasto, pero aquí no vamos a parar hasta acabar con el sanchismo y con el eje del mal y con los malascones también. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias!